Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas que nos inspiran, que nos motivan, que nos influencian. Un ciclo que hace mucho tiempo queríamos hacer junto con mi hermano aquí, a mi lado, a quien presento, respetando las distancias. Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, contento. Gracias por invitarme también. No, la verdad que es un ciclo de entrevistas que hace mucho tiempo está en carpeta. Y con esto de la cuarentena, la pandemia, realmente pudimos hacernos un tiempito para poder repasar y hablar de la vida, los proyectos de personas que nos influenciaron. Y a lo largo de este ciclo de entrevistas vamos a tener grandes personalidades y grandes personas que realmente fueron de influencia para nosotros. Y que esperemos que también para los que están del otro lado, para los que puedan llegar a ver este ciclo, también sean de inspiración, sobre todo en estos tiempos que estamos transitando, viviendo, de muchos cambios donde hay que reinventarse. Yo creo que va a ser de mucha utilidad. Y hoy tenemos una invitada de lujo quien va a estar con todos nosotros. Es coach de Bienestar y Negocios, abogada y emprendedora entusiasta. Como coach y speaker, ha participado en los últimos años de diversas actividades sobre transformación personal y laboral con ejecutivas líderes, empresarios y emprendedores. Asesorando a través de talleres, charlas y procesos de coaching, buscando transmitir el concepto de darle sentido a lo que hacemos. Lo que la llevó a desarrollar el método con sentido, que se basa en vivir experiencias de transformación, generando cambios exitosos y lograr los objetivos propuestos. Hoy nos inspira Liliana Ibáñez. ¿Cómo estás, Liliana? Un gusto. Hola. Buenas tardes. Un gusto que puedas estar con nosotros. Queremos hablar de un montón de cosas, atosigarte con preguntas. Y la primera pregunta, no sé si querés hacer los honores. Rápidamente, con respecto a esto de la pandemia, para saber, a ver, ¿qué aprendizaje transformacional podemos sacar de esto? Que fue difícil. Ya creo que tenemos la esperanza que estamos cerca de terminarla, pero podemos tener grandes aprendizajes. Esa es la pregunta. ¿Qué aprendizajes que nos transformen podemos tener? Bueno, primero, gracias a los dos por la invitación. Un placer estar acá compartiendo con ustedes y con quienes estén del otro lado, viendo esta entrevista, que es un poco una charla entre los tres. Bueno, a ver, de la pandemia, la cuarentena, tenemos varias cosas, ¿no? Por un lado, hay un tema de contexto que, bueno, ahí no podemos manejar y es el contexto que, bueno, que estamos viviendo ya hace un año y medio, que fue pasando por distintas etapas, ¿no? Etapas más restrictas, etapas un poco más abiertas. También depende en qué parte del país estabas o del planeta, porque esto agarco a todo el planeta. Y también depende qué tipo de trabajo hacías y de industria en la que estabas, te viste hablando oralmente, ¿no? Más afectado o menos afectado. Y después, a nivel personal, familiar y social, tenemos un tema de aislamiento, tenemos un tema de las mujeres de niños en casa, haciendo clases desde la casa, y entonces las mujeres haciendo también las tareas de la casa, más ayudando a los niños en la casa, más el trabajo que cada una hace. Digo a las mujeres porque esto está muy documentado por hombres, mujeres, quien quiera después profundizar un poco más. Hay algo que se llama la economía de los cuidados, que tiene que ver un poco con esto, y que se disparó tremendamente durante la cuarentena. Eso por un lado. Entonces, eso es contextual y la verdad es que ahí es muy difícil decir, bueno, a ver qué bueno veo de todo eso, ¿no? Es como un poco utópico. Yo soy bastante utópica también, pero bueno, esos son como hechos ciertos, y ahí en los hechos podemos estar de acuerdo, no nos puede gustar más o menos, pero no podemos revertir demasiado el contexto, digamos. Lo que yo sí creo que podemos trabajar y no sé si revertir, pero sí depende un poco más de cada uno, es lo que está, digamos, una cosa es el contexto, por decirlo de alguna forma, de la puerta para el puerto, y la otra cosa es lo que está de la puerta para adentro, no es lo que tiene que ver con cada uno. Entonces, la cuarentena fue para todos, pero hay algunas personas que lo vieron de una forma y otras que lo vieron de otra. Hay personas que se reinventaron tremendamente, el otro día hablaba con un profesor de gimnasia, me decía esto, ¿no? Que de repente empezó con el Instagram, con el Zoom, y bueno, hoy su modalidad es lo que se conoce bastante en el tema de los negocios y los emprendimientos digitales, que decimos modalidad híbrida, ¿no? Que es un poquito presencial y un poquito virtual. Creo que hay gente que le supo dar la vuelta o porque su actividad profesional se lo permitía o porque se vio favorecido con este boom de lo digital, digamos. Entonces, muchas de esas personas, y un poco en este ejemplo de esta persona me decía, yo salí, o sea, decidí no quedarme como estaba y con la situación que estaba, porque un día para el otro él daba clases en gimnasio, se cerró todo. Yo digo, salí a ver qué podía hacer. Y ahí se fue encontrando, ¿no? Primero me dijo que hizo, creo que, unos Instagram gratis y empezó a ver que mucha gente se conectaba y era para levantarle el estado de ánimo. Gente de todas partes del mundo. Y después, bueno, fue como dándole la vuelta y hoy tiene esto que tiene clases por Zoom y bueno. Entonces, el ejemplo este es muy claro de lo que yo sí puedo hacer lo que está dentro de mi órbita, ¿no? Hay gente que tuvo que cerrar su negocio, hay gente que tuvo que reformarlo o transformarlo, hay gente que tuvo que cambiar totalmente. Hay unas personas que pasaron de estar todo el día en la oficina y van a estar todo el día en casa. Entonces, yo creo que como un aprendizaje así muy genérico que nos pueda llegar un poco a todos es esto de mirarme, mirarme, ¿no? Mirar hacia adentro y ver con el contexto que tengo y con lo que tengo y las herramientas que tengo y lo que tengo, bueno, ¿qué puedo salir a hacer yo en este momento? Y me parece que ese es como un ejercicio que está muy bueno y que de la forma tan extrema que se dio, no sé cuántas veces se va a dar, digamos. Esperemos que no se vuelva a dar, pero bueno. Me parece que, o por lo menos yo trato de pensar como que el aprendizaje es ese. Un poco con lo que tengo y con lo que soy, ¿cómo salgo a pelearla, digamos? Y no quedarme en la víctima y en la queja, de nuevo. Hablando de un contexto donde más o menos se puede hacer algo, ¿no? Entiendo también la gente que de repente cerró su negocio y no pudo reconvertirlo y entonces es más difícil. Pero digo, quienes hemos tenido la posibilidad de hacer cosas y hemos salido a buscar esas posibilidades también, está bueno o agarro la posibilidad o la salgo a buscar o me quedo en mi casa pivoteando entre la víctima y la queja, ¿no? Y eso es. Entonces son los patrones de comportamiento que está bueno que empecemos a mirarlos donde voy siempre, ¿no? Porque estas son cosas que se repiten siempre. Entonces, frente a un hecho difícil o a una dificultad, sale la víctima de, ay, bueno, pero yo no, profesor de gimnasia, no sé, porque mis alumnos, este sale la queja, no, bueno, pero a ellos, bueno, a ver qué puedo hacer. Yo trato de verlo un poco como ese gran aprendizaje. Así como decías, Liliana, mucha gente tuvo que reinventarse. Algunos descubrieron o descubrimos nuestras nuevas habilidades, habilidades culinarias. Algunos empezaron a tejer, diferentes cosas que también empezaron a ver negocios o oportunidades de negocios en esas nuevas habilidades. ¿Cómo podemos hacer para comenzar y desarrollar y potenciar nuestras habilidades? Yo creo que primero está bueno hacer como un listadito de en qué soy buena, ¿no? En qué soy buena. Y ese podría ser un primer listado. El otro listado podría ser qué es lo que me gusta. Porque, por ejemplo, yo soy buena en un montón de cosas y hay un montón de cosas que me gustan y que no soy buena, ¿no? Entonces, no sé, voy a poner un ejemplo. Yo soy muy buena escribiendo. Entonces, ¿en qué soy buena? Escribiendo. ¿Qué cosas me gustan? No sé, por ejemplo, me encanta la música. Ahora soy un desastre, ¿no? No puedo tocar el instrumento. Le puse garra un montón de veces y... Entonces, me gusta la música. ¿Qué habilidades tengo que me puedan servir para, no sé, unir estas dos cosas? Entonces, de repente, puede ser, no sé, los canales digitales, ¿no? Por poner algo que ahora está como un milagro. Bueno, de repente puedo hacer unos vivos de Instagram hablando sobre, o puedo escribir, había dicho que iba a escribir, ¿no? Pero la comunicación puede ser escrita o puede ser oral. Puedo hacer unos vivos de Instagram o puedo escribir en un blog y entrevistar gente de la música. Y eso después ver cómo lo puedo monetizar, buscar sponsors. De repente, no sé, una casa de música que también hoy está cerrada y que puede estar vendiendo online. Entonces, hacemos como ese match, ¿no? Le hacemos como publicidad a la casa de música que está cerrada. Y la casa de música me sponsorea un poco a mi blog y mi blog también mueve al músico que hoy no está haciendo los recitales. Y es así, ¿no? Es ir pensando un poco en qué soy buena o en qué soy buena siendo. ¿Qué es lo que me gusta, no? Como para meterle un poco la pasión de qué es lo que te impulsa a salir por ahí en los momentos difíciles, digamos. Es esa la llama, el motorcito. Y después, sumarme con otras personas, ¿no? Porque está claro que de estas situaciones nadie sale solo o sola. Entonces, está bueno, como esto también, ¿no? Que es otro aprendizaje de la cuarentena. Como abrir la mente, abrir la cabeza. Le voy a poner ejemplos de fútbol porque a mí me gusta mucho el fútbol. Pero digo, cuando van jugando al fútbol y levantan la cabeza para hacer el pase, ¿no? Y entonces ven todo el equipo. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Hay como todo un equipo desparramado en la sociedad. Y está bueno levantar la cabeza y ver a quién sumo y a quién le hago el pase para que la jugada sea en equipo. Creo que es también otro de los aprendizajes en la cuarentena. Que solo o sola no se sale de esto. Claro. Algo que tocaste ahí, el fútbol, la pasión, algo interesante. Lo que quería preguntarte es acerca de cuando encontramos esa actividad que sabemos desarrollar, que sabemos hacer y que nos genera también esas ganas, esa pasión. le genera también a uno un propósito, le da un sentido, que es algo que por ahí quiero que puedas profundizar. Acerca de esas actividades, esas acciones. ¿Cómo le encontramos un sentido a través de eso que sabemos hacer? ¿Cómo le encontramos un sentido a la vida? ¿Cómo le encontramos el sentido al negocio, al trabajo? Y lograr equilibrar todas esas cosas. Mirá, yo lo que creo es que, o sea, tiene que estar el motor, el motor encendido. Y ese motor claramente es la pasión, es lo que te apasiona. Después, en una actividad profesional o en un trabajo, en una actividad laboral, hay un montón de cosas que no te gustan hacer. Forma parte porque, y sobre todo si sos emprendedor, o bueno, si estás en una compañía también, o si trabajás independiente también, hay algo que te gusta más una cosa y no te gusta tanto otra. Entonces, primero eso, ¿no? Ningún trabajo va a ser 100% espectacular porque está compuesto de muchas cosas, ¿no? Pero sí, y por lo menos esta es mi experiencia, cuando yo fui uniendo lo que me gustaba con la actividad laboral que desarrollaba, que no fue de un día para el otro, pero tampoco me costó mucho encontrar qué era lo que me gustaba. Sobre todo porque a mí me gustan muchas cosas y entonces era como difícil focalizar y poder como huir los ingredientes de la masa, ¿no? Entonces, primero como ver qué son aquellas cosas que te gustan y después, para mí es clave usar un método porque si no, vas a ser un hobby, ¿no? Aquello que te gusta y que lo haces y que lo haces bien y que es de yo, es un hobby porque no te genera ingresos, digamos, para que te genere ingresos tenés que tener un método y ahí por ahí viene como el tema de los que somos como más creativos, que es como bajarlo más a la tierra, ¿no? Y entonces vienen tipo las planillas de Excel, todas esas cosas que por ahí a mí, por ejemplo, no me gustan tanto, pero bueno, siempre hay alguna mía, algún amigo que lo hace en dos minutos y se puede pedir ayuda, pero digo, bajarlo con un método porque esa es la forma de que deje de ser un hobby, algo que me guste y que me divierte y que empiece realmente a ser un emprendimiento o un negocio o algo que empiece a generar, digamos, ingresos. Y ahí nos diste el pie exacto para la siguiente pregunta que es, sabemos que como coach vos desarrollaste un método que se llama el método consentido y quisiera que nos expliques un poco más de qué trata ese método, cómo se aplica a esta conjunción tan poderosa entre las cosas que nos apasionan y los negocios y poder vivir realmente de lo que nos gusta desarrollando un propósito. Dale, sí. Bueno, mira, primero todo lo que, tanto el método como todo lo que yo propongo desde consentido está basado como en mi experiencia personal, digamos, personal y profesional laboral, ¿no? Entonces, lo que yo voy desarrollando, lo voy desarrollando basa lo que viví con aciertos y desaciertos, muchos desaciertos, pero también con eso aprendí, ¿no? Las veces que me salió todo muy bien, fue como espectacular, festejo, no sé qué, pero bueno, no sé, pero realmente los aprendizajes fueron cuando no salieron bien las cosas o cuando vieron, viste, que está como la cosa muy trabada y entonces eso fue para mí lo que me dejó mayor riqueza. El método es como bastante simple y tiene que ver un poco con esto, ¿no? Primero fijarse objetivos, entonces podemos poner, no sé, de nuevo el ejemplo del personal trainer o del profesor de gimnasia, que hice, bueno, me cerraron los clubes, me cerraron los colegios, me cerraron la escuela, me cerraron el gimnasio y ahora, ¿qué hago? Entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es crear un perfil online para poder tener clientes y dar clases por Zoom, ¿no? Por ejemplo, que para eso tenés que hacer un trabajo enorme, ¿no? De ir pensando ideas, anotando, tachando, a la noche te va, esto puede ser, pero cuando vos te pones ese objetivo, que sería como el método de lo que pides esto, ¿no? Objetivos, metas, plazos y algo que a mí me encanta que es agregar un socio o una socia, pero se los voy a ir explicando como rápido para que quede más claro. Entonces, me pongo el objetivo, pero el objetivo como objetivo nada más, de nuevo, no sirve, ¿no? Entonces, bueno, lo que tengo que hacer es ponerme metas. Bueno, ¿la meta? ¿Mi meta cuál es? Mi meta es, no sé, este año conseguir, no sé, 10 clientes, tener 10 clientes por Zoom, 10 por Instagram y, no sé, armarme un perfil de Instagram, porque como soy profesor de gimnasia nunca tuve un perfil en Instagram, y aprender a usar Zoom, ¿no? Eso es lo que son como las metas que tengo, las acciones que tengo para lograr ese objetivo. Entonces, bueno, a eso le voy poniendo plazos. Entonces, bueno, el objetivo final tiene, no sé, un año, pero en los primeros tres meses yo tengo que saber usar bien el Zoom, tengo que, no sé, tener creado el perfil de Instagram o de Facebook o de YouTube, de lo que sea, de la red social o lo que sea que me haya propuesto, y así me voy poniendo como plazos que los voy atando a esas metas. Entonces, eso me va a servir y los plazos tienen que ser como, a mí me gusta proporcionarlos como en tres tiempos, ¿no? Uno en el corto, o sea, supongamos que hoy estamos teniendo un coacheo y ustedes me están contando esto, entonces yo les digo, bueno, hoy es lunes, el viernes tenés que tener la primera acción. O sea, el viernes tenés que tener el Instagram abierto con una foto buena que represente y el perfil creado. La primera acción tiene que ser así, bien rápida, para que este momicito de la pasión no se enfríe, ¿no? Porque, si no, ¿qué pasa? Entra como el boicoteador, la boicoteadora, que yo digo siempre que es, no, pero te vas a hacer un perfil en Instagram y te va a ver todo el mundo, y qué papelón, haciendo gimnasia y no sé qué, pero ¿quién va a contratar a alguien por Zoom? Si está todo el mundo haciendo clases gratis, entonces, tac, 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 y no lo hice. Entonces, la primera acción tiene que ser muy rápido, así como con la pasión encendida, y después sí, mediano y largo plazo. Entonces, acabo de esa meta, le voy a ir poniendo acciones. Bueno, dije la del Zoom, bueno, a ver qué hago. Busco tutoriales de Zoom, me meto en Zoom y veo cómo es, averiguo los precios, hago, o me fijo qué otras plataformas tengo, hago un comparativo, qué sé yo, y la meta que me puse, yo ya lo tengo hecho. Entonces, esto me va a permitir varias cosas. Primero, ir midiendo, ¿no? Que esto lo aprendí mucho yo de la vida corporativa. Tenemos que ir midiendo las metas y los objetivos, porque si no, quedan en la nada, digamos. Y necesito como el famoso, ¿no? La lista del checklist. Bueno, necesito ir viendo si lo estoy cumpliendo o no. Y además, porque eso te permite también felicitarte, digamos. Si vos te ponés el objetivo, bueno, de acá a un año voy a tener el Zoom, voy a tener los de salud, voy a tener... Y a los tres meses estás como, sobre todo los emprendedores, que es como tendemos a procrastinar, Esto de que estás volviendo. Si vos te vas poniendo tus objetivos, los vas siguiendo, le vas poniendo cuáles son las acciones que te acompañan a ese objetivo, los vas midiendo, te vas felicitando o dando tu permitido. Cuando vas cumpliendo esos objetivos parciales, cuando llegás al objetivo final, no solamente desarrollaste o cumpliste lo que vos querías o de repente lo tenés que prorrogar, ¿no? Sino que fuiste como construyendo también una mentalidad, que eso también es muy importante. Y otra cosa que yo propongo en el método es que te busques un socio o una socia, por ejemplo. Si yo voy a hacer esto, no voy a llamar para que me ayude a pensar la idea de las clases online de gimnasia a una amiga que es súper sedentaria y que no pasa por un gimnasio desde que tiene 12 años sin ir a la gimnasia a la escuela, digamos. Entonces, por ahí me voy a buscar quiénes son mis amigos, mis amigas o mis familiares que están como más enchufados, que yo sé que entrenan, tengo mi primo que sé que juega al fútbol, tengo el otro que sé que le gusta el fitness, ¿sí? Entonces, como que me busco de socios esas personas y ese punto a mí me parece súper importante porque, y sobre todo a las mujeres, y esto también tiene que ver con temas de género, nos cuesta mucho hacer pedidos. Entonces, si yo tengo que practicar hacer pedidos y pedirle a alguien que me dé una mano y que me ayude para ver cómo puedo armar, porque el tema del fitness online no lo tengo tan claro y yo siempre digo que nos animemos a hacer eso porque del otro lado, si yo hago el pedido bien hecho, ¿no? Contando que tengo este proyecto, que pensé en vos, porque me parece que me podés ayudar un montón con este expertise que vos tenés, digamos, del otro lado muchas veces es como un regalazo poder hacer eso por alguien, ¿no? Como que a todos nos gusta darle una mano a alguien. Entonces, muchas veces es como vencer la timidez o el propio juicio de que estoy incomodando y hacer el pedido y abrirme a eso para que del otro lado venga una respuesta que puede ser súper sorprendente y además estos, yo le digo como los socios o las socias de éxito son claves también para ayudarnos a cumplir los objetivos, los plazos y las etapas y porque también creo que en la vida todo acompañado, acompañar es como mucho más llevadero, digamos. Así que ese es un poco el método contado así muy rápido, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con un mix que yo hago de mi experiencia de la vida corporativa donde estas cosas son como muy específicas y de la vida emprendedora donde es como más la pasión y la emoción y la creatividad y bueno, como mezclarlo para que realmente pueda funcionar en cualquiera de los hábitos incluso en temas de salud y de bienestar también quiero hacer cambios de hábitos es como este es un método simple y que se aplica para lo que cada uno quiera hacer. Bien, mucha gente se queda con las ganas de seguir sabiendo entonces pueden entrar a consentido.com.ar y ya dejen de procrastinar y métanle, entren, lean, está buena la página te va explicando los pasos a seguir qué hacer y bueno, cómo participar de este método bueno, consentido.com.ar y ahí pueden descargar un ebook que es gratis donde está como bien explicado todo esto y también hay una parte que porque a mí me gusta mucho pasar a la acción no me gusta como la teoría entonces todas las cosas que yo hago los productos digitales que voy haciendo siempre tienen como una parte de pasar a la acción entonces en este ebook donde está bien desarrollado todo el método con ejemplos y todo tienen como una parte para completar entonces tienen como preguntas y disparadores para ir completando y cómo ir armando esto como una grilla para ir armando esto de los plazos, las metas los socios de éxito así que es gratis y lo pueden descargar ahí en la web y les va a quedar como un poco más bajado a la realidad de esto que estoy charlando muy bien la verdad que riquísima esta charla el tiempo se nos va el tiempo es tirano en televisión nunca se dijo eso pero la verdad que yo creo que los que están del otro lado aquellos que quieran emprender aquellos que en esta pandemia por ahí surgió algo positivo de algo tan negativo que vino en el mundo van a poder tomar estos ejemplos y algunos de estos consejos este método sobre todo yo me quedo con esa combinación de unir la pasión nuestras habilidades y meterle ganas sabiendo que vamos a tener obstáculos pero lo podemos vencer porque cuando hacemos algo que nos apasiona y que nos gusta realmente es una fuerza arrolladora no sé si tenés alguna última sí, le quería pedir finalmente como un mensaje cortito para que queden súper inspirados inspiradas todos los que nos están viendo los que vean el video y digan bueno ahora me meto acá en consentido.com.ar y bueno hago lo que tengo que hacer todo eso que pospuse y está bueno porque sirve para ahora durante la pandemia y después cuando termine esto así que un mensaje que quieras como dejarlos inspirados e inspiradas a todos bueno un mensaje es un poco algo que yo me repito constantemente y que también le repito a mis hijos yo creo que tuvimos como una formación una educación donde nos prepararon más para para que alguien nos dé el trabajo que para salir a buscarlo ¿no? entonces creo que hay que romper con ese paradigma creo que hay que animarse trabajar un poco la autoconfianza saber que las cosas no te van a salir increíbles por lo menos no siempre pero que ahí está como la riqueza del aprendizaje y sobre todo que creo que lo peor que te puede pasar no es que te salga mal sino que realmente nunca lo intentes así que bueno tiene el bichito ahí dando vueltas de salir a hacer algo de salir a aprender de salir a buscar me parece que este es un un momento espectacular y al menos darle darle lugar a esa a esa sensación a esa emoción para que se manifieste y se plasme en algo que puede ser un regalazo para el mundo tremendo bueno la verdad que nos quedamos cortos con el tiempo ya te convocamos nuevamente para un para un próximo encuentro este porque nos quedaron muchas cosas muchas cosas afuera interesantes para poder seguir hablando así que cuando tu agenda te lo permita en cualquier momento nos haces un huequito y te volvemos a comunicar que realmente creemos que es de mucha utilidad para mucha gente tu experiencia y esto que nos estás contando y bueno algo más y dale vamos a aplicar el método aplicar el método mucho bla bla pero hay que aplicar el método así que excelente muchas gracias y nos encontramos hasta la próxima hasta un próximo encuentro muchísimas gracias Liliana por tu tiempo y por compartir tu experiencia con nosotros gracias a ustedes por la invitación beso grande chau 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 chau